La revista Eres Niño se renueva. Ahora nos llamamos Ren. Cambiamos todo. Ahora somos mucho más divertidos como tú. Comics locos, apps, estrenos de películas, premieres y las celebs que te gustan. Regalos increíbles cada mes. Recuerda, Eres Niño, ahora es Ren. Corre a tu puesto de revistas. Suscríbete ya.